Música Vos que tenés el labia, contame una historia Métete con todo, no, no te hagas rogar En la mesía absurdo girar de la noria Moriendo una cosa que llaman soledad Contame una historia y sentíntame toda Un lindo baludo que envidia soñar Sácame esta mufa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia En ti me han oído La fábula dulce de un mundo ¡Qué grido soñado! Y mejor, abrime la puerta Por donde se escabe la fiebre en alma Que huele a calor Contame una historia a vos Que sos mi hermano Volcame la curva Que llegas en ti Que aunque el mundo siga Girando los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Por donde se quiten A mi no derecho Mujeres enteras que saben Querer Y tipo con tela que se abra en el pecho Si ven Que la vida te puso En el río Contame la cruz De un lecho de rosa Estoy tan cansado de atentar Por andar Contame una historia con gusto A otra cosa Y en la piel de narva En el lecho y fral Contame una historia En ti me han oído La fábula dulce De un mundo ¡Qué grido soñado! Y mejor, abrime la puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia a vos Que sos mi hermano Olcame la curva Que llegas en ti Que aunque el mundo siga Girando los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir ¡Bravo!